¿Cuánta azúcar puedes comer si tienes diabetes? Ese es el tema que yo te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Quiero presentarme, yo soy la doctora Melisa Tejeida. Yo te voy a hablar de estos pequeños dulces, caramelos o golosinas que muchas veces se comen aún nuestro paciente viva con diabetes. La razón es muy simple, se vuelve un antojo. Y aquí pues la cuestión es que muchas personas desconocen la cantidad de azúcar que te dan. Y bueno, si fuera el caso que deseas comerlos, debes de saber cuál es el límite para que justo no te estés excediendo y tengas picos de glucosa, es decir, tengas ascensos muy acelerados en tus niveles de azúcar en sangre que te metan en líos. Entonces vamos a empezar por estos caramelos en forma de salvavidas, seguramente los conoces. Los salvavidas tienen una característica muy importante, tienen azúcar. Se ha documentado que cuatro salvavidas pequeños te van a estar ofreciendo alrededor de dos cucharaditas de azúcar. Esto es importante que lo sepas porque si tú te comes muchos salvavidas de esos de caramelo, pues tu glucosa se va a elevar. Déjame decirte que todos los productos que te voy a decir, podrías llegar a recurrir a ellos cuando tu glucosa esté muy baja, ¿ok? Si está por abajo de 70, probablemente puedas comer alguno de estos. Si tu glucosa está muy alta, por favor no te des ese lujo. Y si tu glucosa estuviera normal y te quieres dar el antojo, bueno, pudieras ser, pero muy consciente de esta información. Vamos a hablar de las gomitas, ¿ok? Las gomitas en general, fíjate que se ha documentado el consumo de las mismas y se ha platicado que cuatro gomitas de estas, cuatro gomitas te van a estar ofreciendo dos cucharaditas de azúcar. Entonces, si tú te comes seis, pues te estarás comiendo alrededor de tres cucharaditas de azúcar, ¿ok? Entonces tú solito ve calculando cuánto te estás comiendo para que justamente no cometas inocentes o terribles errores en tu dieta. ¿Alguna vez has comido los malvaviscos, verdad? Bueno, o los famosos bombones como les decimos en México. Según el malvavisco o el bombón que elijas, bueno, va a ser la cantidad de azúcar que encuentres. Pero fíjate, si tú decides comerte tres malvaviscos, que juntos, escucha esto, que juntos te pesen 14 gramos, más o menos, vas a estar consumiendo alrededor de dos cucharaditas de azúcar, ¿ok? Entonces tú sé muy mesurado a la hora de elegir comer pompones o malvaviscos, como les quieras llamar. Hay malvaviscos tamaño normal y existen los mini, ¿verdad? Estos chiquititos que también son muy famositos. Bueno, si tú decides comer malvaviscos miniatura, debes de saber que 18 malvaviscos chiquititos te van a estar ofreciendo dos cucharaditas de azúcar. Esto significa que el aporte de carbohidratos va a ser de 10 gramos, ¿ok? Todos los alimentos o los antojitos que te estoy platicando, siempre te van a estar ofreciendo carbohidratos e idealmente siempre tienen que estar abajo de 15 gramos de carbohidratos. Si te estás dando cuenta, yo te estoy diciendo que tienen dos cucharaditas de azúcar. Esto significa que cada cucharadita tiene 5 gramos. Si te estoy diciendo que encuentras en 18 bombones o malvaviscos en 18, dos cucharaditas de azúcar, quiere decir que ahí hay 10 gramos de carbohidratos. No has sobrepasado el límite máximo que son 15, ¿ok? ¿Qué pasa con las mentas de caramelo? Estas llegan a ser muy común en los restaurantes cuando sales. Te invitan estas mentitas porque tienen un sabor muy refrescante. Bueno, pues se ha documentado que 6 piezas de estas mentitas pequeñitas te van a dar alrededor de 2 cucharaditas de azúcar. Entonces tú ya contempla lo que te comiste en el restaurante, lo que sea que te hayas comido, que sepas que tiene carbohidratos, y súmale estas 2 cucharaditas si te diste a la tarea de comer estas pequeñas mentas de caramelo. Bueno, hay otros productos, muchos de ellos muy mexicanos, que tienen un muy buen sabor, por lo menos a mí me encantan, y son las obleas. Las obleas son pequeñas galletitas prácticamente, muy delgaditas, muy finitas, pero una cosa extremadamente delgada, ¿eh? Estas son como galletitas. Entonces, son estas capitas de galletas rellenas con cajeta. Debes de saber que si tú decides comerte una oblea de cajeta, que sea una pieza chiquita, y si esta te pesa como 7 gramos, más o menos, te va a dar una cucharadita de azúcar, fíjate. Una cucharadita de azúcar. Entonces, si tú tienes en mente comerte 15 gramos de carbohidrato, porque tu azúcar está bajísima, y tienes que comer carbohidratos para regularte, bueno, te comes 3 obleas, para que sean 3 cucharaditas de azúcar. Pero si estás en glucosa normal, no hagas esta travesura, porque, híjole, tu glucosa se va a elevar bastantito. Entonces, ponte trucha. ¿Qué pasa con los deliciosos panditas? ¡Wow! Esto se vuelve una herramienta útil para cuando se vive con diabetes. Te voy a platicar. Se han documentado que 7 panditas, escuchaste bien, 7 panditas, mire, se quedó atrapado uno, 7 panditas de estos, te van a estar ofreciendo alrededor, más o menos, de 2 cucharaditas de azúcar. 7 simples panditas. Entonces, no te puedes dar lujo de echarte la bolsa completa, porque no vienen 7, vienen un chorro. Entonces, como antojito, 7. No habría problema, pero muy consciente del azúcar que te están dando. ¿Ok? Entonces, amigos, si a ustedes les gustó este video, este contenido les es valioso, por favor, compartan, compartan, compartan. Y les quiero pedir a favor que me escriban aquí en la cajita de los comentarios qué tema quieren que yo les platique. Es decir, ¿de qué alimento quieren que yo les hable? Del pan, de la tortilla, del helado, del yogur, de la manzana, de la pera, del durazno, del kiwi. ¿Quieren que les hable del pastel, de los licuados, de los jugos, de lo que ustedes quieren? De la neuropatía, por supuesto, del pie diabético, de la uña enterrada, de lo que vienen siendo los dolores en los pies. Lo que ustedes quieran que yo les platique, díganmelo en la cajita de los comentarios para que yo los lea y haga el material que ustedes me están solicitando. Así es que, si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan y nos vemos a la próxima. Bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tegaida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!